Hola, buenas tardes, mi nombre es Ginger Leonisa Rosales Trips, soy integrante de la orquesta Voces y Sonidos Mágicos de Huasca y soy parte del grupo de Alientos Metal. Ahora les voy a presentar las partes de la trompeta. Esta es la trompeta sin pistones y sin bombas. Esta parte de la trompeta se llama codo y está pabellón. También las más importantes son la bomba general que tiene un desagüe y también otras tres bombas. Estos son los pistones y las partes de los pistones son orificios, guías y el botón. Esta es una crema que sirve para humectar las bombas y es para que resbalen fácilmente y no se atoren. Estos son aceites para los pistones. Estos son dos tipos de boquillas, 5C y 7C. Este es el filo de la taza, este es el grano, la garganta y cuerpo de la boquilla. Estos son diferentes accesorios para la limpieza del instrumento. Este pues es más grande que los demás y este es un pequeño trapo también para la limpieza de tu mismo instrumento. Este es un tornillo que sirve para sostener una de las bombas de la trompeta. Bien, voy a enseñarles cómo poner aceite a los pistones. Tenemos que tomar en cuenta que los pistones son tres y van enumerados de la izquierda hacia la derecha. Este, en mi caso, es el número uno y pues va en este lado. Tenemos que tomar en cuenta que cuando el pistón entra a la trompeta, en esta parte se atora este resortito. Entonces, si nosotros ponemos el aceite en el resorte no va a funcionar de nada porque el resorte siempre va a salir y bajar. El aceite va en esta parte gris. Entonces, colocamos la trompeta así y tenemos que ubicar el número del pistón. Aquí está el número y el número del pistón va volteando hacia donde se coloca la boquilla. Yo voy a usar este aceite porque es muchísimo mejor y dura más. Se pone como si ya estuvieras tocando. Levantas el pistón y colocas el aceite desde la parte de arriba y lo vas girando. Luego tenemos que girarlo adentro de la trompeta para que se lubrique toda la parte de adentro. Y cuando ya no se atore para nada el pistón, simplemente con el número dirigido hacia el lado de la boquilla, lo cerramos. Y pues prácticamente eso es todo. Bien, ahora les voy a enseñar cómo ponerle crema a las bombas. Vamos a empezar con la bomba más pequeña. Con el dedo índice, tomamos un poco y lo ponemos solamente en la parte que va a entrar a la trompeta. No se debe de poner tanta porque una vez me tocó que uno de mis compañeros le puso de más a la bomba principal y cuando tocaba se salía la bomba posiblemente. Y pues eso no es lo que queremos. También es importante que antes de poner la crema la limpiemos y le pongamos a todas las bombas, pero que sí se note que tiene la crema porque pues si no, no va a funcionar de nada. Bien, esta es la trompeta ya con las bombas y con los émbolos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!